Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de lo que es un intestino perezoso. Bueno, pues, mucha gente lo padecemos, definitivamente. Es un término que describe un movimiento muscular lento, débil, a veces detenido en el colon. Entonces, eso provoca que los desechos se estén moviendo lentamente o incluso en ocasiones no se muevan. Claro, este término de intestino perezoso, pues, en realidad se trata de un síntoma porque, pues, obedece a múltiples factores que iremos mencionando. Es una enfermedad, digamos, un síndrome o es un síntoma que definitivamente tiene su origen. Hay diferentes causas de las cuales hay que platicar. Bueno, pero se refiere en sí, ¿no? A personas que realizan digestiones lentas, pesadas, difíciles, angustiosas. También se le puede conocer a este tipo de situación o circunstancia como colon atónico o estasis de colon. O bien, como le decimos coloquialmente nosotros, intestino perezoso. Entonces, la digestión resulta lenta. Esos movimientos intestinales se dan de manera poco frecuente. Entonces, también pudiéramos llamarlo estreñimiento de tránsito lento. Entonces, la característica principal de las personas que sufren, que notan, que distinguen la señal, el signo, pues, es que hay dureza en sus heces. Eso, a su vez, complica mala circunstancia porque hace que sean más difíciles de eliminar. ¿Sí? Dificultad para eliminar las heces en virtud de que ya no están suaves, ¿no? No transitan, se atoran, se atrincan, se van haciendo cada día más resecas, porque pasan días, ¿no? La gente a veces refiere que hasta una semana, lo cual es alarmante, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que puede ocasionar que la persona tenga ese tipo de estreñimiento? O sea, el tránsito de la digestión es lento, el contenido digestivo es, a veces con falta de movimiento, ya se detiene, luego arranca un poco y, bueno, la situación es de que lo llamamos intestino perezoso, aunque nada tenga que ver con eso, pero vamos a ver, que si no nos atendemos, ese tipo de estreñimiento severo, pueden aparecer complicaciones como, por ejemplo, las hemorroides, o las deposiciones son en sí dolorosas. Puede haber otro tipo de efectos o síntomas adicionales, como, por ejemplo, la distensión abdominal, el dolor, la náusea. Bueno, vamos a ver entonces a qué se debe. Algunos de los factores pueden ser que la persona esté usando laxantes sintéticos, o sea, de la farmacia, ya cuando la persona desconoce qué recursos naturales hay, pues acude a utilizar ese tipo de laxantes químicos que exacerban el intestino, lo irritan. Lo peor de todo es que lo acostumbran, por eso se vuelve perezoso, de ahí viene la palabra, ¿no? Que si no le aplican el laxante, pues definitivamente la persona, pues no va a obrar. Se hace dependencia, es lo malo, ¿no? Entonces hay personas que usan laxantes estimulantes durante periodos prolongados, entonces después van a tener dificultad para defecar sin estos laxantes, ya que los laxantes estimulantes de esta índole, pues sí, efectivamente, exageran el movimiento del peristaltismo, que son las contracciones musculares que el cuerpo usa para mover los alimentos a través del tracto digestivo, pero estamos con lo mismo, ¿no? De manera inducida, o sea, no natural. Por eso la dependencia después a los laxantes y lo cual agrava definitivamente el problema porque pueden aparecer las temidas hemorroides, una inflamación crónica bastante difícil de atender, como el síndrome del intestino, cuando está inflamado, que se cronifica. O hay otros síndromes como el de crón, que también tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿no? De que estábamos muy inflamados del tubo digestivo. Y bueno, úlceras y demás. Y todo comenzó de esta manera, como les estoy narrando. A través de una digestión lenta, difícil, con estreñimiento, y luego vinieron los laxantes, algunos fármacos, bueno, algunos fármacos no para obrar, son los laxantes, ¿no? Los que estamos mencionando, que son los estimulantes para obrar. Otros medicamentos pueden ser, por ejemplo, los opioides, que, dentro de los efectos que traen el utilizar ese tipo de fármacos, pues retrasan la digestión, causan estreñimiento. Puede haber un bloqueo físico, ¿no? Decimos un empacho, básicamente, ¿no? Por diferentes motivos, entonces, aparece un bloqueo que puede ser parcial, o bien un espasmo bastante fuerte, una oclusión del tracto digestivo. Eso, claro. Tiene lógica de que retrasa la digestión. Decíamos del síndrome del intestino irritable. Entonces, algunas personas, pues, con este padecimiento, pues padecen estreñimiento, gases, diarrea, otros problemas digestivos. Así, a veces, pues, pensamos de que cuando hay diarrea ya no hay estreñimiento, pero aparecen las dos cosas, porque también hay un altibajo en el aspecto emocional. La persona se angustia, se enoja, se molesta, tiene diarrea, se aflige, se preocupa, hay estreñimiento, hay inflamación también, por lo mismo, ¿no? De este tipo de manera emocional, que no solamente se debería de expresar así como va, ¿no? Porque hay que tener prudencia también. Entonces, ahí mucha gente se reprime. Entonces, pues, hace lo que llamamos corajes entripados, ¿no? O sea, el coraje se le queda, no lo disipa, no lo expresa. Es parte de la sociedad, ¿no? De que hay que ser prudentes en el habla, en lo que se expresa, en lo que se dice, en lo que se piensa. Y esto, pues, nos afecta porque no hemos aprendido a lidiar con eso. Hay gente franca, sincera, que, pues, de pronto, si es un jefe, una autoridad o algo, pues, se tiene que aguantar. Y todo esto, pues, va trastocando la función digestiva, de tal manera que, en algunas ocasiones, que son muchas, por cierto, pues, la persona llega a padecer de este tipo de situación. Un intestino perezoso, una dificultad para orar, una dificultad para estar a gusto, porque luego hay mucha gasificación, mucha distensión, cólicos, dolores, náuseas, vómito, incluso la gente a veces vomita. Una flema amarga, ¿no? Espesa. Una flema pegajosa, pues, quiere decir que ese coraje que está, digamos, vomitando. Pues, realmente ya tenía tiempo, porque a veces sale fétido apestoso. Quiere decir que ahí, esa mucosidad, esa excreción, ese tipo de flema, ya tenía ahí gestándose, añejándose, y que, por lo pronto, si no toma un tratamiento, pues, le sigue causando daño en el sistema hepatobiliar, en el sistema digestivo. Hay que utilizar, entonces, nuestros recursos. Entonces, pues, hay varias formas de tratar esta situación, ¿no?, en la cual también el paciente participa, ¿no? Sobre todo, cambias en la dieta. Sí, porque a veces consumimos alimentos que son, pues, indigeribles, realmente, o presentan dificultad a la digestión. Pero lo que sí, no falla y se enfatiza es que principalmente debemos estar utilizando la alimentación en la dieta, las frutas, las verduras naturales sin procesar. Eso, de por sí, mejora la digestión y, pues, hay que hacerlo más regular. También hay que consumir algunas semillas. Es muy importante consumir algunas semillas en la dieta, ¿no? Hay bastantes. Las almendras, la pupita de calabaza, avena también, importante, la chía, también la quinoa. Bueno, hay varias, ¿no?, que sería muy bueno incluir el sésamo. Bueno, sí, se pueden tostar ligeramente, agregar a las ensaladas o a los, a los jugos procesados con nuestra propia mano, ¿no?, hechos en casa, no de fábrica, no industriales, porque, pues, ya llevan lo que siempre decimos porque, pues, no deja de ser un pendiente, ¿no?, que tienen químicos conservadores y demás. Hay que reducir los lácteos, eso sí es muy importante, ¿no? Y, pues, lo principal, ¿no?, que si usted no puede obrar, pues, utilice principalmente los recursos naturales, o sea, las plantas medicinales, que son muy efectivas, ¿eh? Lo importante de utilizar plantas para, pues, poder obrar, ¿no?, porque el intestino está inflamado, el intestino está espástico, o sea, está tieso, engarrotado, o el intestino bien, pues, tiene un espasmo, un encogimiento que puede ser de origen emocional. Entonces, puede ser, se retienen, no transitan, no fluyen, habrá que atender primero eso, ¿no? Si tomamos un laxante, lo que va a hacer, va a irritar el intestino, y de esta manera, pues, la persona va a obrar, porque en momentos peristálicos es provocado artificialmente, pero ahí sí hay dependencia, porque después, sin ese laxante químico, pues, la persona, pues, no, no puede obrar, pero, pues, está causando daño, está causando irritación, lesión, porque a veces la persona se ulcera también, hay sangrados. Lo mejor es con plantas, con plantas no hay ese tipo de situación, ha sido una buena fórmula, incluso podemos aprovechar para hacer limpieza intestinal, para que sedimentos, sustancias tóxicas, rápidas, restos alimenticios también, hacer una limpieza intestinal es muy importante para tonificar el sistema digestivo de manera muy eficiente, para que uno aproveche bien los alimentos, para que también no haya cólico, no haya dolor, no haya molestia, y para que también, pues, la persona realmente tenga una economía bien entendida, que lo que se come es aprovechable, porque de lo contrario, pues, si el intestino está sucio, si el intestino está inflamado, si el intestino está con extrañimiento, pues, está congestionado, ¿no? Hay inflamación, hay dolor, hay molestia, entonces, vamos a utilizar nuestras fórmulas herbales para despejar las vías digestivas de manera muy eficiente con plantas. Aquí, pues, tenemos que utilizar uso de algunas acciones terapéuticas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, estimular los jugos, los jugos digestivos, estimular que fluyan a su normalidad, porque a muchas veces, pues, estamos constantemente tomando antiácidos y ya después los jugos digestivos entonces, la digestión realmente no continúa, pues, se estanca, se atora, pero una vez que uno utiliza las plantas, pues, de inmediato vemos que empiezan a fluir jugos digestivos, enzimas, todo lo que se requiere para la digestión, la bilis, todo se reactiva, y claro, tenemos que buscar plantas antiestasis, que quiere decir que van a permitir que todo fluya nuevamente, ¿no? Sobre todo en el intestino, que se relaje, que no esté espástico, que no esté tieso, que no esté engarrotado, y así mismo, pues, que se eliminan los espasmos, los nudos, que le llamamos, ¿no? Que son realmente los que provocan, aparte de la detención de las heces, provocan también que haya mucho dolor, mucha molestia. Bueno, podemos cooperar con esta situación también, poniendo de nuestra parte, buscando que no entremos en estrés psíquico-físico, o sea, que la mente y nuestro cuerpo no se conecten con nuestras molestias emocionales para que, pero vayamos controlando las de otra manera, porque disiparlas, ¿no? A través de una tarea alternativa, ¿no? No un desquite, sino bien aplicarse a una tarea que nos permita relajarnos, tranquilizarnos, que puede ser todo, ¿no? Desde una manualidad, aprender un idioma, hacer una caminata, lo que sea, y evitar los malos hábitos y alimentirse a través de un cambio de dieta saludable, aprendiendo un poco y haciendo mucho. Hay que cuidarnos de la toma de medicamentos, que sean solamente bajo estricta prescripción médica, y no, pues, disponer de ellos como si fueran golosinas, como si fueran calmantes, como si fueran compañía, ¿no? Hay que evitarlo, eso sí va a afectar bastante el intestino y vamos a tener después problemas muy serios con hemorragios sangrantes, incluso. Bueno, pues, entonces, ¿qué se va a notar en la persona que tiene, pues, este tipo de situación? Intestino perezoso, bueno, ya vimos que el tránsito de las heces es muy despacio, el tránsito intestinal, el contenido digestivo, pues, también no avanza. Hay hinchazón abdominal, hay flatulencias, o sea, gases. Y, bueno, pues, con esto ya nos orientamos bastante bien, de cuando tenemos una digestión difícil, una digestión perezosa, y, pues, vamos a corregirlo utilizando plantas muy, muy certeras, muy buenas, ¿eh? Pues, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, ¿qué recursos utilizar? Acciones que nos va a seguir narrando, Robert Martínez, ¿cuáles más son? Adelante, te escuchamos, continúa. Bien, un elemento, un recurso importante para utilizar en este tipo de problemas de la digestión, pues, es el colombo, una planta realmente especial que se emplea para, bueno, los médicos tradicionales la han ocupado desde hace mucho tiempo para el tratamiento de aquellas personas que se enferman recurrentemente del sistema digestivo y los intestinos. El colombo es muy bueno en problemas, en desórdenes del estómago, principalmente cuando vienen acompañados de boca seca, boca amarga, aquellas personas que desprenden mal aliento lo pueden utilizar con toda confianza. Adelante, maestro. Claro que sí, estamos hablando del colombo. Sí, excelente planta. Hay que ahondar más en las propiedades principales que tiene esta planta que, pues, realmente ha trascendido fronteras y mares. No es endémica de nuestro país, no es endémica de América, viene de África tropical, entonces, es una planta que se ha utilizado a través de cientos de años con gran acierto, ¿no? Con gran preferencia, sobre todo, para lo que estamos platicando hoy. Allá en los países tropicales, incluso cuando la inflamación es tan severa que la persona tiene disentería, que cuando ya la persona está obrando con moco, con sangre, y se está debilitando, se está poniendo anémica de manera exagerada, porque se pone pálida o jerosa, pues, esto es lo que les dan allá en África. Bueno, esto no es padecimiento que se pueda decir que es propio de nuestro país, pero sí también. Llega a haber ese tipo de infección y las personas, pues, utilizan siempre esta planta. Pero vamos, a veces lo que se tiene más bien es un malestar general. Se tiene, por ejemplo, este tipo de padecimiento, ¿no? Alteraciones digestivas por atonía intestinal. Esto lo utilizamos porque es un tónico amargo. Es aperitivo, quiere decir que la persona que ha perdido el apetito, por lo mismo, ¿no? A veces las personas se bloquean y dicen, no, pues, si voy a comer y después voy a tener estreñimiento, voy a tener dolor, voy a tener sangrado rectal, pues, mejor ni como, ¿no? Y aparte de la inflamación, les da sensación de llenura falsa, porque, pues, no están llenos, no están inflamados, están hinchados. Entonces, se desnutren. Entonces, hay que utilizar esta planta. Y como también atiende el sistema nervioso, pues, para las personas que padecen de anorexia nerviosa, que es un padecimiento que tiene que ver con una conducta alimenticia, pues, ya distorsionada, ¿no? O equívoca. Principalmente en las personas muy jóvenes que buscan una imagen, bueno, que están en ese tipo de tarea, ¿no? Con su crecimiento, y a veces, pues, la imagen que quieren es exagerada, ¿no? Usan un prototipo comparativo, pues, digamos, de modelos de ropa, de pasarela. Pero lo que a veces los adolescentes no saben es que si luce delgada la persona, pues, a través de un video, ya cuando pasa la imagen por la cámara, pues, se ven realmente estéticas, pero, si quitamos la cámara y las vemos realmente, todavía tienen como ocho kilos menos. Así que, imagínense, están extremadamente delgadas. Bueno, pues, su profesión lo exige quizá, yo no sé. Pero, pues, las personas jóvenes que son adolescentes, pues, quieren imitar, emular este tipo de imágenes, ¿no? Porque las asocian con el éxito que buscan, pero, pues, la inmadurez todavía está presente en sus decisiones y, por lo tanto, a veces dejan de comer. No les da apetito. No sé, se mentalizan de tal manera que llega un momento en que quizá realmente no les den ganas de comer, les den repugnancia, les den asco en la comida. Bueno, utilizamos esta planta para ayudar a estas personas y ha resultado bastante efectiva cuando la persona, el adolescente principalmente, también ya hay adolescentes varones que están en esta línea, ¿no?, tan triste. Pero, bueno, con el colombo, recuperan su apetito natural y, aparte, se nutran porque es una raíz la que se utiliza. Nutritiva, poderosa, tónica. No tiene grasa. Es una raíz. Simplemente da energía y fuerza y hace que la persona que ha perdido su apetito lo recupere de manera natural, no exagerada, lo normalito. Bueno, entonces, pues vamos a utilizarlo para varias circunstancias que tienen que ver, pues, con esta situación en la cual no hay aprovechamiento alimenticio. La persona se siente desganada, se siente frágil, se siente débil, se siente con apatía por lo mismo, porque no tiene energía. Se la pasa a veces tumbada durmiendo. Pues sí, pero cansada de algo que no ha hecho quizá, no está justificado y, por lo tanto, la persona por lo que tiene es una debilidad extrema, tanto mental como física. Entonces, para eso tenemos que utilizar estas plantas que son tónicas, que son vigorizantes, para que la persona tenga esa viveza nuevamente a la que estamos acostumbrados a verla. Y así, esta planta tiene más acciones. Que nos va a seguir narrando. Robert Martínez, ¿cuáles más son? Adelante, te escuchamos. Continúa. Muchas gracias, maestro. Ciertamente, el colombo es una planta especial que atiende correctamente los estados emocionales de enojo, estados emocionales de disgusto, que impactan de manera negativa la salud de las personas. Bueno, las personas que experimentan el disgusto, pues, están en el comienzo de muchos problemas de salud. Los pacientes refieren que les hierve la sangre. También refieren que les hierve el hígado, porque se aumenta el calor en el hígado con los disgustos, con la muina, que también se le llama. Entonces, después de un fuerte coraje, una fuerte impresión, pues, la persona manifiesta muchos problemas en su salud. Entonces, la raíz de colombo, la planta en general de colombo, nos permite manejar el enojo de una forma correcta y de una forma muy acertada. Además, el colombo purifica el hígado, lo protege. En herbolaria se dice que es un hepato protector. El colombo también nos va a permitir calmar el nerviosismo cuando los nervios están muy alterados. Bueno, pues, hay que hacer uso del colombo. Además, regula el sueño. Las personas que no pueden conciliar el sueño, que les cuesta mucho trabajo, lo pueden utilizar. Es una planta que nos va a permitir tener un sueño tranquilo. Además, para el apetito, las personas que ya perdieron el apetito, que ya no tienen ese deseo de comer. En ocasiones, las personas de edad avanzada, pues, son quienes manifiestan este tipo de problemas. Hay que darles el colombo. Desaparecen los cólicos abdominales. Bueno, este tipo de dolor intenso que se caracteriza porque viene y se va. Viene y se va. Existen en herbolaria varios tipos de cólicos. Por ejemplo, el abdominal, el cólico renal y el cólico biliar. No importa cuál sea el tipo de cólico, hay que utilizar esta planta que atiende cualquier tipo de cólico. Además, aumenta el movimiento en los intestinos. Ideal para las personas que su digestión es muy penosa, con mucha dificultad. Elimina la diarrea. Las personas que se enferman constantemente de diarrea pueden ocupar esta solución natural, que es el colombo. Muy provechosa cuando se guarda el calor en el área del riñón. La persona, pues, así lo manifiesta, que siente el riñón con mucho calor. Además, refresca perfectamente los riñones y los limpia. En herbolaria se dice que los lava. Lava los riñones, el colombo. Además, el colombo se puede utilizar cuando hay mucha debilidad en el sistema digestivo. Se puede utilizar para mitigar los gases intestinales y atiende de forma muy rápida las digestiones que son muy lentas y que vienen con mucha dificultad y que son muy penosas. Entonces, a través del recurso de la herbolaria, a través del colombo, podemos fortalecer muy bien nuestro sistema digestivo, además de que nos va a ayudar en aquellos problemas que se presenten cuando constantemente la persona tiene pesadez en el estómago, tiene náuseas, porque generalmente la pesadez viene acompañada de náuseas, vómitos. Se usa muy bien contra la disentería, dispepsia y además para corregir la alteración nerviosa en las personas. Entonces, es maravillosa esta planta, la pueden utilizar porque a veces no estamos acostumbrados al sabor amargo, pero para tonificar el hígado, para tonificar el área del riñón y los intestinos, se tiene que hacer uso de tónicos amargos, de plantas amargas que nos permitan limpiar esta planta del colombo. El colombo puede limpiar 100% el colon. Hay personas que tienen suciedad estancada en el sistema digestivo, entonces para hacer una correcta limpieza se puede aprovechar. Es muy bondadosa esta planta del colombo. Adelante, maestro. Bien, vamos a arcoa, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a los nuevos telefónicos para que ya usted nos llame. Ya estamos listos para atender sus llamadas, para darle fórmulas, para elaborárselas, para que usted empiece un tratamiento pues prontamente. Bueno, pues vamos a los nuevos telefónicos para que nos marque en este momento. Cuando necesite una fórmula, nos llame. Proporcionele un correo, por favor, para enviarle a ese correo su fórmula para hacerlo de manera rápida y pronta. Nuestra fórmula pues la colocamos de una vez en nuestra página para que usted disponga de ella, para que pueda mirarla o pueda reenviarla a un amigo o bien para que pueda adquirir su fórmula en la tienda en línea que está ahí conectada para que se la lleven hasta su casa de manera igual, eficiente. Entonces, así puede iniciar un tratamiento rápido. No esperar más, no tiene caso. Bueno, nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores muy importante, ¿no? Que sepa de ellos Bueno, pues tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París Teléfono Anotamos el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 16 60 Tienda autorizada en la Villa Ciudad de México en la Villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la Estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la Estación del Metro Estación Villa Basílica Anotamos el teléfono para más informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienda en Tulancingo la tienda autorizada en Tulancingo Tulancingo Hidalgo claro ubicada calle 1 de Mayo 212 letra B altos 3 nuevamente calle 1 de Mayo número 212 letra B altos 3 entre las calles Manuel Fernando Sotir Cuauhtémoc cerca del Banco Santander Anotamos el teléfono para más informes 775 974 2357 775 974 2357 en Zumpango tienda autorizada Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mines José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono de Zumpango 5916 11 51 06 59 16 11 51 06 en el Zahualcóyotl Estado de México tienda autorizada en avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la clorieta de El Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamatic Anotamos el teléfono la atención es del lunes a sábado de 9 a 7 y el teléfono ahora sí 551710 5475 551710 5475 Bien tienda autorizada en Puente de Alvarado Centro de Asesoría Herbolaria Puente de Alvarado Ciudad de México está ubicada en la unidad precisamente Puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y largo metro de revolución Anotamos el teléfono para más informes 5557 03 0943 5557 03 0943 Paradero de la tienda bueno Paradero Zapata ahí está tienda autorizada en el paradero del metro Zapata Dirección Avenida Universidad número 790 Sótano 1 Local 13 Repito Paradero del metro Zapata Paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac Anotamos el teléfono para informes 5556 04 6095 5556 04 6095 Bien ya tenemos los nuevos telefónicos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula ¿no? Nuestra fórmula pues tiene que ver con el sistema digestivo cuando pues está incorrecto ¿no? y hay que buscar exactamente mejorarlo atenderlo resolver a veces la gente ya tiene mucho tiempo así se desmejora ¿no? hasta llega a padecer envejecimiento prematuro entonces para colon atónico o estasis de colon o intestino perezoso que es un movimiento muscular intestinal lento débil a veces detenido en el colon hay un estreñimiento que lo llaman de tránsito lento hay dureza de las heces distensión abdominal dolor náuseas hay hinchazón también abdominal tránsito intestinal difícil flatulencias o sea gases entonces la evacuación es irregular o difícil pueden aparecer hemorroides hay que tener cuidado bueno entonces vamos a elaborar nuestra formulación empezamos con las plantas vamos anotando utilizamos a jengibre enebro san nicolás del monte cava cava colombo pimienta de bejuco nuevamente a jengibre enebro san nicolás del monte cava cava colombo pimienta de bejuco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora que suplemento verdad vamos a utilizar aquí viene ese punto vamos a utilizar chicalote también la de california con citrulina té blanco centaura nuevamente chicalote también la de california con citrulina té blanco centaura de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento ya tenemos el tratamiento ahora pues el producto adicional producto del día que este es para coadyuvar con el tratamiento que está en mención pero también es para fortalecernos ¿no? anticiparnos al padecimiento con el ixir que es para vitalizar es para fortalecer es para tener más fuerza no más resistencia ante la acometida de padecimientos tales como infecciones fortaleciendo vía respiratoria sistema digestivo los pulmones también que estén fortalecidos bueno este elixir se llama malungay o sea es un elixir con esta planta malungay elixir con malungay pues se va a tomar la persona en la mañana un vasito dosificador lo trae el empaque antes de acostarse nuevamente dos veces al día en la mañana a levantarse y antes de acostarse vasito dosificador dos al día en esta forma bueno y la clave de elixir malungay es 18-13 18 18-13 bueno ya está bueno ahora vamos a proceder a dar atención a las personas que nos están llamando vía telefónica si es de que las atendemos pronto en este momento bien iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días habla Víctor Estrada bien Víctor a tus órdenes en que te ayudo mire doctor es que este hace dos meses me dieron una fórmula si pero me la mandaron aquí a a la tienda del ángel aquí en Tuxtla Gutiérrez si pero este de este de este problema que tengo nada más lo que he mejorado es la el ardor de los pies si o sea tenías ardor antes también ardor de pies entre otras cosas se me hecha se me hecha se me hecha mucho el pie izquierdo si tengo este varices varices también dime lo que tienes actualmente que otra cosa tienes hinchazón de pies eso las varices este pues tenía el dolor el dolor de la cintura porque supuestamente me iban a hacer una cirugía pero por lo de la pandemia no se ha hecho si que tienes en tu cintura pues una hernia lumbar hernia lumbar si que más este eso de los pies abajo siento como le digo a la señorita que como después de mediodía siento como adormecido como cuando le anestesian a uno la planta del pie abajo si te entiendo bien dime una cosa eres diabético no no diabético si no pero se te hinchan los pies se me hincha si se me hincha más el izquierdo que el derecho más el izquierdo si no está no está cambio de color en tu pie no es el mismo color que tiene el otro si el mismo color ah bueno está bien este eso de las como arañitas tengo mucho mucho en el izquierdo problemas circulatorios lo atendemos no te mortifiques de hecho me dieron una fórmula que me mandaron aquí hace poquito apenas la volvía la volvía a reemplazar porque me habían acabado seguro está bien mira podemos hacer esto te doy otra y los días pares te tomas una los días nones te tomas la otra que la puedes tomar al mismo tiempo para que tengas una formulación pues que sea muy eficiente pero tengas otra que al igual que ya adquiriste la puedas consumir bueno entonces te voy a dar esta entonces utilizamos gorongoro utilizamos bueno el padecimiento ya es severo es crónico entonces hay que utilizar plantas de poder gorongoro capitaneja anaranjada placopatli tormentilla claro hace falta pata de león una más mano de mono entonces ya tengo la fórmula que es gorongoro capitaneja anaranjada flacopatli tormentilla pata de león mano de mono que son plantas como en Chiapas si hay mano de mono mejor digo que son plantas bueno entonces mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla como va de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos así es de que utilizamos cardorrojo crisantelo con taurina también cerezo silvestre gemel de trigo con vitamina entonces fue lo siguiente cardorrojo crisantelo con taurina cerezo silvestre germen de trigo con vitamina E una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con el señor Rodrigo Márquez bien don Rodrigo adelante es doctor tengo cuatro años de que me están hemodializando y yo me me contagié no sé qué me pasó me salió un herpes y el herpes se me las las ámpulas que me salieron se me desaparecieron con un medicamento con un medicamento que me hicieron pero se me quedó interno porque yo siento todo alrededor de las costillas siento una cosa muy fea como que si tuviese yo un cinturón apretándome y luego de esto a raíz de todo esto de la hemodiálisis no sé si me saquen agua de más pero la cuestión es de que tengo me dan calambres en la en el estómago y luego me extiño mucho sí entiendo y luego los pies los siento muy muy débiles muy cansados sí y este consama y y de esto a raíz de todo esto pues también igual luego perdí la vista la vista la tengo bueno la fui perdiendo paulatinamente durante este estos cuatro años y y y ahorita pues nada más lo único que alcanzo a ver es todo blanco todo blanco eso es todo doctor sí fue por la insuficiencia fue por diabetes sí bueno entonces con eso trabajamos no se preocupe sí sí gracias con gusto hombre vamos haciendo la fórmula lleva lo siguiente lleva chuchu pazle lleva guapilla lleva estrellita lleva engordacabra guachichila acollo morado ya lo tenemos lleva chuchu pazle guapilla estrellita engordacabra guachichila acollo morado mezclamos las plantas juntas por partes iguales una vez mezcladas una cucharada se opera de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como de uso pero en su caso si tiene restricciones de que tome menos líquido pues tendría que hervir un poco más para que tenga la cantidad adecuada con las mismas plantas no variando las plantas son las mismas nada más que se deja consumir más para que nos quede la cantidad que tenemos en restricción aprobada bueno entonces ahora vamos a pues sacar nuestra fórmula de cápsulas de suplementos bien anotamos entonces utilizamos maitakia utilizamos hongo linsi utilizamos espirulina y necesitamos otra más otra más que se llama sabal bueno fue lo siguiente maitake hongo linsi espirulina y la última es sabal bueno estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo bueno buenos días adelante con marcela jiménez jiménez marcela si adelante te escucho si es que yo tengo vómito desarmado y luego tengo agruras y tengo mucho asco y para caminar asco me siento desguanzada si nada más eso es lo que tengo entonces que sería agruras si luego asco vómito si asco vómito vómito si si y para caminar como que si camino pero me pambaleo un poco si comiste algo que te hizo daño o no sabes yo creo que si porque comí unos unas flores de pero no muchas flores de madera y que me dijeron yo no las conocía ah y sentí que estaban muy amargosas y las tiré pero si probé como unas 5 ah pues te hizo es que ese tipo de flores de maguey cuando se cocinan si la primera agua no se toma se tira ay no yo no la tiré ah pues era para la siguiente ah yo la eché así toda si se tira ah con razón bueno si te cayó de peso si no te preocupes ahorita lo resolveremos con un buen té aparte voy a aprovechar para tonificarte para que no te sientas débil bueno hagamos entonces la fórmula entonces lleva lo siguiente lleva hierba del perro arandó palo de jilote también cedrón verdad para aprovechar para que se recupere y ahí vamos ahora bretónica mercadella de una vez bueno fue lo siguiente hierba del perro arandó palo de jilote cedrón bretónica mercadella mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora con cápsulas vamos a aprovechar bueno entonces sería vamos a ver aceite de linaza bueno son aceites linaza naranja y omega 3 vienen en la misma cápsula aceites de linaza naranja y omega 3 entonces entonces luego utilizamos otra más agar agar gelatina natural también y unas de nopal entonces fue lo siguiente aceites de la primera es linaza naranja y omega 3 segunda agar agar la siguiente gelatina natural la última cápsulas de nopal una de cada una se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rubén gracias por tu participación gracias profesor me despido con una frase anónima que dice así entre el hombre y árbol hay una imperceptible vinculación vital que une sus destinos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud centen free que es el ángel de tu salud que es un lugar había se destinos si es el ángel de tu salud